Bien, a ver, la clase de razonamiento matemático es así, escuchen, ey, 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 señorita, lógicamente no hay un número que sumado con 9 te dé 7, entonces la lógica, amigo panés, es que el número es 17 llevando 1, ya, ¿qué número tendrá que ir acá para que sea la suma? Entonces aquí es 8, ahora, si sumas ya tienes 3, ¿cuánto te falta para 7? 4, ahora, ¿cuánto sumamos ahí? 13, llevo 1, 9, esos son los números que deben ir en el casillero. Ahora, con la multiplicación, busca en tu tabla de multiplicar, ¿qué número multiplicado por 3 termina en 8? 6, 3 por 6, 18, llevas 1. 2 por 3, 6, más 1, 7, ¿qué número multiplicado por 3 termina en 5? 5, 3 por 5, aquí entonces es 15, 1, ya, copia, copia, bonito. El método que es completar para arriba, es lo que vamos a usar aquí, escúchame, escúchame. Si vamos a completar para arriba, el 4 es menor, no vamos a completar de 6 para llegar a 4, no se puede, tiene que ser el 4, entonces para eso tengo que prestar. Ahora, ahora sí, siendo 14, ahora sí es 8, ya, ahora escucha, escucha un favor, escucha un favor, si yo sumo estos dos, ¿cuánto es? 8, 8. Ese 8 lo voy a colocar aquí arriba, ya, porque ha prestado, y entonces el número originalmente es 9, el número originalmente es 9, ¿ok? Ahora aquí, escúchame, este 1 tiene que prestar porque es menor, prestando se hace 11 y aquí queda 6, ya, ¿qué número sumado? 7, 7, 7 más 4 sí es 11, y acá, ¿qué número compuesta? Esos son los números que son respuestas, ahora escúchame, aquí ya te he dejado con las respuestas, solamente cópialo porque la división, lo voy a explicar, la otra clase, porque esto es un poquito complicado, ¿ya? Lo voy a explicar, entonces confia nomás, y ahorita, entonces, hey, para que no te olvides, escribe encima de la página, del título del encabezado, tarea, es la página 5, ya, escríbelo, porque hay quienes se olvidan y dicen, no me has dejado a ti, ya está. Tarea la página 5, ya.